Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, Alessandro Lecchio tenemos que decir que ha sacado la cara por Beneteresa Campos. Sí, Alessandro Lecchio sabemos que siempre va un poquito en el programa de Ana Rosa a contracorriente, que siempre sabemos que, no sé por qué, pero siempre va un poquito con una opinión contraria. Por supuesto que para nosotros nos encanta que sea así, no vamos a criticar eso, cada uno es como es y nos encanta que cada uno opine de una manera distinta. Pero en este caso Alessandro Lecchio le ha dicho a Jorge Javier que le parece muy mal la reprimenda que hizo contra María Teresa Campos. Le ha dicho que le parece muy mal porque te merece un gran respeto. Le ha dicho que esta señora, María Teresa, no se portó tan mal y que no sabe por qué a Jorge Javier le ha sentado tan mal estas palabras de María Teresa. Ni se ha venido tan arriba con esos insultos o con esas palabras, cuando en Sálvame se dicen cada día barbaridades y barbaridades de todo el mundo. Por lo tanto no entiende, pues en ese caso, que se haya puesto así. Lo que tampoco comprende es que le esté dando un hachazo constante y que esté aprovechando su programa de Sálvame, donde es el que lo dirige para estar totalmente en contra de María Teresa y tarde tras tarde estar machacándola. Ha dicho que cree que esto ya va a agotar un poquito la paciencia de las Campos y ha dicho que en ningún momento jamás hubiese pensado que Jorge Javier estaría tan ofendido por lo que pasó. Además, ha dicho que cree que María Teresa Campos, lo único que le ha hecho ha sido pues darle a lo mejor incluso unos consejos. Por el tema, por ejemplo, cuando habló de su enfermedad, como le han dicho Pepe del Real, que le ha hecho cosas de su enfermedad o de su novio, pues ha dicho que a lo mejor le dé un consejo como madre pues para que abriera los ojos y para que intentase cambiar un poquito. Que puede ser perfectamente un consejo como de madre a hijo, que cada cosa es según cómo se puede mirar. Ha dicho que él vio que Teresa Campos no estuvo cómoda en la entrevista desde el primer momento y que lo dejó claro. Por eso es por lo que entiende que María Teresa se estirará a toda la entrevista a la defensiva. Sea como sea, Alejandro Lecchio ha dicho que Jorge Javier se ha puesto a la misma altura que ella y que le ha parecido muy pero que muy mal que no le tenga un cierto respeto a María Teresa Campos. Como sabemos, en este caso, Alejandro Lecchio es muy buen defensor de las campos y muy buen defensor de María Teresa Campos. Así que nada, ya se han encontrado en las campos por lo menos un amiguito en media sed, porque hay que decir que están todos que trinan con ella. Y así nosotros, por supuesto, que ya sabéis que aquí en Tony Channel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal, Tony Channel, tu diario rosa.